... Esta tarde el Partido Popular de Linares está de fiesta... ...porque nos honra con su presencia una mujer imponente... ...grande, en lo humán, en lo político, en lo personal... ...para el Partido Popular de Linares... ...no podíamos tener mejor madrina que la que tenemos hoy... ...una ganadora perenne, una mujer que viene a madrinar... ...nuestra candidatura para conseguir la alcaldía... ...el próximo 24 de mayo, es una mujer de la que yo... ...personalmente he aprendido mucho, la he tenido muy en cuenta... ...siempre, la quiero con el corazón, la admiro con la cabeza... ...y sin duda ella va a estar también muy pendiente... ...de las cosas que acontezcan en esta ciudad... ...en los días próximos, todos vosotros conocéis... ...como el Partido Popular de Linares lleva trabajando... ...sin descanso, sin tregua... ...estamos haciendo una pre-campaña que ya se prolonga... ...durante meses, y yo voy a decir de forma humilde... ...pero verás, que muchas de las cosas que se han desarrollado... ...en esta ciudad, en la pre-campaña... ...han sido copiadas... ...de esta mujer que quiero tanto... ...y que para mí es un honor que esté hoy acompañándonos... ...y es todo un referente en política... ...una de las alcaldesas más valoradas... ...más admiradas de España... ...y que por las malas praxis que suele utilizar el Partido Socialista... ...fue despojada del inmenso honor... ...de seguir siendo la alcaldesa de su pueblo... ...pero no, da igual, va a seguir siempre... ...siendo la alcaldesa de Fuenjirola... ...porque su pueblo la adora... ...Linares también la quiere mucho... ...son muchos los linarenses que veranean en Fuenjirola... ...o que tienen su segunda residencia en Fuenjirola... ...así me lo han expresado en los días previos a este acontecimiento... ...la felicidad de muchos linarenses también era importante... ...para nosotros, como decía antes, es un honor... ...ella va a estar pendiente de nosotros y nosotros de ella... ...nosotros lo que queremos es aprender de ella... ...y ganar tantas veces como ella lo ha hecho en su ciudad... ...pues la verdad es que todo parece ser que ha cuajado bien... ...en los medios de comunicación habéis sido muy generosos con nosotros... ...porque nos habéis dicho que hemos renovado casi en un 100%... ...la presentación como vosotros conocéis la representa en un 25% gente joven... ...otra gente menos joven pero que tenemos muchísima experiencia en política... ...muchos de los de la lista con incluso cargos municipales de gobierno... ...lo que es una lista rica, rica en personas, rica en conocimiento... ...rica en inteligencia y sobre todo es una lista de buenas personas... ...que es lo que en definitiva contribuye a mejorar la calidad de vida... ...de nuestros ciudadanos, estamos entregados en cuerpo y armas... ...no he notado, nadie me ha dicho que no le guste... ...más bien todo lo contrario, todo el mundo nos está felicitando... ...y al final lo que esperamos y deseamos es que el pueblo de Linares... ...refrende esta aprobación que desde el Partido Popular... ...hemos hecho democráticamente, con mucho trabajo... ...después de muchas reflexiones y hemos entendido que de una forma... ...bondadosa, buena, interesante para Linares por lo que estamos satisfechos... ...pero nosotros ya el trabajo no nos asusta, nosotros ya vamos trabajando sin descanso... ...previo al septiembre del año 2014 un poquito más tranquilos... ...pero desde septiembre del 2014 lo habéis visto, no había día, día sí, día no... ...en los que el Partido Popular estaba en la calle, sabéis que una de las políticas... ...que a nosotros nos ha gustado desarrollar ha sido la de la cercanía... ...la de estar cerca de la gente, próximo a los problemas de nuestros vecinos... ...de nuestros ciudadanos, a veces jugando muchas lágrimas... ...y otras reivindicando muchas cosas, porque Linares ya no puede seguir durmiendo... ...como ha estado durmiendo en los últimos 15 años, Linares tiene que despertar... ...del letargo que la está atenazando, que la está estrangulando... ...en su progreso y nosotros desde luego nos gusta sentirnos como esa campana... ...o ese ring de ese reloj despertador que está haciendo que el Partido Popular... ...se apunta de lanza en las políticas municipales, pero sobre todo que Linares... ...vuelva a resurgir de sus cenizas, de esas cenizas, de esos escombros... ...que estaban aspisiados, el Partido Socialista no le inyecta oxígeno... ...a este fuego que se está apagando y nosotros desde luego hemos cogido el viento... ...y estamos soplando fuerte para que Linares vuelva a surgir con luz, con calor y con fuerza. Bueno, yo creo que Ángeles me tiene mucho cariño y si yo le puedo servir de ayuda... ...aquí me tiene, no solamente hoy, sino todas las veces que ella quiera, ¿no? Es verdad que en Fongirola la alcaldía la hemos tenido 24 años... ...yo tuve que dejarlo por la incompatibilidad que implantó el Partido Socialista... ...en el Parlamento Andaluz, fue una ley que se hizo contra seis personas concretas... ...entre ellas una era yo, y espero que ahora con la nueva alcaldesa que tenemos en Fongirola... ...siga otros 24 años por lo menos, es decir, que este es mi objetivo... ...y estoy segura que con Ángeles y Isaac en Linares se iniciará una etapa completamente diferente... ...habrá un antes y un después, habrá una etapa de confianza, de ilusión, de objetivos claros... ...de ciudadanos contentos, de personas que van a notar que se puede vivir mejor... ...que se puede sentir orgullo de su ciudad, que se puede estar mucho más orgulloso de su ciudad... ...que ya lo están ahora, que pueden presumir de su alcaldesa, que pueden ser un referente... ...en la provincia y en Andalucía, todo esto puede ocurrir con Ángeles y Isaac... ...a partir del próximo día en que vamos a votar en las elecciones municipales... ...yo estoy encantada de encontrarme aquí, porque ella es una mujer trabajadora... ...totalmente ilusionada, habla de Linares todo el día en el Parlamento de Andalucía... ...que es de lo que yo la conozco, todo el día está hablando de Linares... ...todo el día está hablando de ideas para Linares y de cómo las podría llevar a cabo... ...acercarse mejor a la ciudadanía y darse a conocer, ya la conocen muy bien... ...pero darse a conocer aún muchísimo mejor. Entonces, yo creo que es una apuesta segura, ha llegado el momento... ...ha llegado el momento, todos a una, ¿verdad? Y es una apuesta segura, Ángeles y Isaac es una apuesta magnífica para Linares... ...ojalá en otros municipios pudiéramos presentar candidatos o candidatas tan solventes... ...como en esta ciudad y realmente estar aquí, pues para mí, como tengo un currículum... ...de alcaldesa muy marcado, es un motivo de tremenda satisfacción.